Hola, ¿qué tal amigos del Fernan? Pues miren, otra vez andamos por acá en el aeropuerto de la Ciudad de México. En esta ocasión nos encontramos a Nidurka. Nidurka Marcos nos llegó de un vuelo y aquí estaba toda la prensa reunida. Como siempre, pues ella es muy amable, la verdad, con la prensa y vamos a ver qué fue lo que nos dijo. No voy a decir ninguna cacería porque lo puedan publicar. Mamá Dios, ¿cómo estás? Espantada con la muerte del hijo de Maribel. Así se me aflojó todo el mastique. Es como cuando de verdad sin provocar ninguna risa empiezas a rezarle a todos los santos y a todas las vírgenes porque no te pase lo mismo. Así me llené de terror, me llené de pavor, me llené de vulnerabilidad. ¿Pudiste hablar? Una muerte repentina. No, yo le escribí igual que todo el mundo le mandé mi mensaje. Obviamente esperando que pase inadvertido mío porque ella lo que debe tener en la cabeza es una locura. Es una locura, es una locura. ¿Tú cómo percibes la situación también con la prensa por todo lo que se dijo? Yo digo que la prensa está haciendo su trabajo punto y se acabó con la pena on sorry for everybody. Y a todos los que nos llamaron muy tres carruñeros y todo. Yo creo que la prensa estaba ya platicando ese tema con algunos amigos en común y de otros amigos que tienen que ver con los que quizás estuvieron comentando esto. Y le dije, ¿por qué? Estaban haciendo su trabajo. Si tú en vez de ser abogado fuera reportero, fuera más culero que ellos, te conozco güey. O sea, es su trabajo, tienen que ir tras la nota. Con la pena, es una doble moral hipócrita de mierda. Porque cuando quieren que los publiquen para que la gente se entere del proyecto, de la novedad o de cualquier tontería que quieren que el mundo sepa, entonces sí requieren a los reporteros, que son los que finalmente van en busca de la nota. Los reporteros. Hay una diferencia entre los reporteros que van en busca de la nota y los periodistas o comunicólogos que están en los programas contando la nota como les da la gana. Oye, como dijiste, por ahí no tenemos la vida comprada. ¿Tú has hablado de este tema de la muerte con tu familia, mamá, no? Sí, Romina me dice, mamá, ya no quiero que cumplan más años. Congélate ahí. Yo sé que todos los papás no queremos ver morir a los hijos antes de que nosotros nos vayamos. Y los hijos no quieren. No hijos como Kiko, Romina y Emilio. Tal vez como Julián. O como muchos más. Julián no quieren ver morir o irse partir a los papás porque Julián hablaba en sus redes de cómo le dolió la partida de su papá. Por eso lo estoy diciendo. Yo sé que no estamos mucho preparados para la partida, para la muerte. Nadie queremos prepararnos para eso porque nadie queremos irnos. Por eso yo me paso la vida. Como yo tengo la lengua muy caliente, me la paso decretando que me voy a morir después de los 100, 110, 120. Y es por eso. Porque yo no quiero que mis hijos sufran. Quiero que sigan divirtiéndose conmigo y mis mamadas. No importa, aunque me critiquen y aunque me digan vulgar y excesiva. Pero mis hijos se cagan de la risa con mis mamadas. ¿Entiendes? Y entonces viceversa. Yo soy una mujer demasiado feliz y realizada de verlos a ellos romperse el lomo solos. Sin dejar que nadie... Como Emilio. Emilio es un claro ejemplo de un niño con orgullo y con sobreprotección a su papá. Porque en el momento que empezaron a decir que él era lo que era porque su papá lo metía en la novela y lo traía todo el tiempo. Él dijo, pues vean que ya no va a pasar más. Y ahora yo me voy a autollevar mi carrera. Entonces, esa valentía tan joven. Y que ustedes los medios sean... Vamos, ustedes los medios de comunicación que van luchando la nota, reporteando. Aquí jodiéndose con nosotros en el campo. En la zona hostil. ¿Sí o no? Sí. Oye, mi mamá, me gustaría preguntarte. Pero ese día, pues sucedió el asunto de Olivia Collins con lo de la hija. Que también, pues, de alguna manera, pues, nos golpearon ese día. Y hasta la Britney señal nos hizo. Hasta la Britney señal nos hizo. Desde que llegó en la mañana aventó el coche. ¿Viste esa imagen? No estaba... Sí, yo lo vi todo. Yo estuve bien chismosa. ¿Y ese hecho tú cómo lo viste? Y también vi a algunos que trataron de echar mierda al deceso de Julián. Y yo creo que no se vale. Sí. No se vale. Y no apoyemos eso. A tanta especulación. No hagamos esa mamada. Porque Maribel no se lo merece. Así es. Entonces no hagamos eso. No lo permitamos. Y volviendo a lo de Olivia. Es que hace rato nadie la publica. Entonces necesita llamar la atención. Si hubiera llegado sin hacerla de pedo. Entonces hubiera pasado una advertida, güey. Además cuando toda la familia ya había hablado. Venle portada. Venle portada y ya pobre la necesitan. Aparte como que su hija no sabía... Ignoren la pucha vieja culera. Su hija... Es todo mal, repruebas esta tirada. Claro que está mal. Los artistas que no entienden... Que no es como ellos quieran, cuando ellos quieran, porque ellos quieren y si ellos quieren. Es en todo momento. Somos equipo de la prensa. Ustedes que están aquí buscando la nota. En todos lados, chicos, hay gente correcta, hay gente prudente, hay gente con ética y hay gente pendeja. También entre los reporteros hay gente pendeja. Que se pasa de riata. Y es imprudente y hace preguntas estúpidas. Entonces a esa gente, pues yo le digo, tu pregunta es bien pinche estúpida. O sea, reformula la pregunta, güey. Pero esa es Mamá New. Así es. Que se lleva así con la prensa. Miurge, viste que este hecho unió a todos los hermanos que llegaron con Maribel a pesar de las diferencias, José Manuel, sus hermanas. Eso fue otra cosa que me dio mucho gusto. Y me da mucho gusto que Maribel se haya llevado ese regalo de la vida. De que a pesar de las diferencias, no nos hagamos lo perfecto. Que todos sabemos que entre hermanos se pelean. Sí, claro. Yo me he pasado toda mi vida educando a mis hijitos de que se mantengan unidos apoyándose. Pero lo único que no he podido evitar es que se echen mierda de vez en cuando. De vez en cuando es sano. ¿Sí o no? De vez en cuando agarrarse el chongo, decirse dos o tres pendejas. También es sano, güey. Eso te hace ser humano. Porque los tres son diferentes. Entonces, es normal. Estoy muy contenta. Yo pongo de ejemplo a mis hijos para que entiendan que estoy hablando con bases. Qué bueno que en un momento difícil, como el que está viviendo Maribel Guardia y toda la familia, en vez de ponerse a echar mierda, los hermanos optaron mejor por ir a ver a la familia, unirse, abrazarse de la mano y no dar el peor ejemplo, como otros, hablando estupideces, feo, hablando lo negativo. Y concentrándonos, concentrémonos, seamos más seres humanos. Bueno, gracias. Felicidades a la familia Figueroa Fernández. Figueroa Fernández. Felicidades. Muy bien, chicos. Así se hace a toda la familia Figueroa Fernández. Valga o no la pena mi opinión, me vale madre. Yo la doy. ¿Y viste esas palabras que dio Maribel Guardia, que muy amable y con todo el dolor salió a platicar con los medios que estaban ahí, que llevaban tres días ahí? Gracias por tocar ese tema. Usted, mi amor, gracias por tocar ese tema. Ustedes están conscientes como medios que Maribel no estaba para ustedes, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, ustedes entienden, perdón, mi amor, ustedes entienden como seres humanos que ustedes eran la menor de las preocupaciones de Maribel Guardia, ¿sí o no? Sí. Claro. Pero ustedes entienden que ella hizo una pausa en su dolor y dijo, ellos se lo merecen. Porque en la buena y en la mala, ellos están ahí conmigo. Y han estado en la buena. Y me han cuidado. Y me han apoyado. Y me han echado flores. Entonces, gracias por ustedes que se portaron, nunca cambien, perseverantes. ¿Tú cómo has manejado eso? Nunca cambien. Perseverantes. Ustedes van detrás de la nota. Y Maribel, felicidades por tu humildad. Y tú, ¿cómo has afrontado justo a la prensa, Nico? Porque sabemos de repente que te ha tocado también el que estemos en los escándalos de tu vida, el que estemos en las alegrías. Yo sé entender perfectamente, yo sé entender perfectamente que la nota se cosecha, se, perdón, perdón, se siembra aquí. Claro. Y ustedes, reporteros, hacen su labor bien lindos, bien emocionados de llevar la nota. ¿Sí o no? Claro. Y cuando llega ya a los programas, le dan el sentido que quieren. Gracias. Entonces, adelante, adelante, si tienen que ir a buscar otra nota, no tengan pena. No tengan pena, no tengan pena. No, no te damos una. No, pero está bien, no tengan pena. Ustedes están haciendo su trabajo. Nunca cambien. Porque si yo soy un reportero como usted, le igual me rompo la nariz boquita. Siempre con una guerrera, o sea, no deja que nada de esto. Está tratando de sobrevivir a las adversidades, amiga. O sea, tiene que hacerlo. Seguir sobreviviendo a las adversidades, a la gente pendeca, a la gente culera, a la gente abusiva, a la gente que no tiene más talento que joder. Que le dices así. Qué pena, qué vergüenza, qué poquita cosa, qué insignificante, qué poca vida, qué falta de estímulo, qué mediocridad, pasarse toda tu puta vida viviendo de algo tan ojete, tan culero, así has de tener el estómago. De cáncer te vas a morir, pendeja. No. Oye, pero qué lamentable que de pronto sequen este tipo de cosas. Gracias. A pesar de los años también, ¿no? Han pasado muchos años para seguir vomitando sobre el mismo charco. O sea, qué asco de vieja. Qué hueva. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. O sea, perdónenme que me dé tanto cora que yo quiero mucho a Gloria. Así es. Eso no lo va a cambiar nadie. Y yo soy ese cumpleaños de sus hijos y es mi amiga personal. I'm sorry for everybody. Pero ese no es el punto. El punto es para esta persona como Mari Boquita. Tantos años sobre la misma cagada. No te avergüenza ser tan pequeña, tan insignificante, tan carente de una vida propia. De una existencia tuya. O sea, un logro tuyo, un sueño tuyo. Algo que tú hayas alcanzado, estúpida. Haz algo por ti, pendeja. ¿Crees que es una forma también de seguir monetizando otra vez con este tema tan complicado? Hombre, que va a monetizar y a eso está más que gastado. Oye, ¿crees que a Gloria le afecte esto? ¿Crees que ella emprenda acciones legales? Yo creo que ella cada vez que la quieren joder más, como la pelota de ping-pong. Mientras más duro le meten el putado, más pica alto. Así es como yo. Mientras más la quieren chingar, más brilla la p... Porque ella es perra, ella no ha sido pico. Y es que además dice que... Ella es de la cagada mía. Dice que es una secta lo que hubo, no queda un plan. Ah, y van a seguir diciendo, mamá, secta es lo que tiene ella en el bollo y el cerebro. Gracias. Gracias. Ah, ya, gracias. Qué pereza, qué pereza que no tengan una vida propia, un estímulo, un levantar, un acostarse. Sobre todo ahora que va a salir la serie de Gloria Trevi, ¿no? Sí, eso es bueno, que sigan hablando mierda para que la promoción esté mejor. Gracias. Gracias, lo quiero, chicos. Te queremos. Te queremos. Gracias por preguntarme. Bien, ahí tienen, esto fue lo que nos dijo Nurka. Y la verdad, como pueden ver, pues ya remitió a algunos famosos, o sea, muy a su estilo. Y pues poniéndolos como ella dice en su lugar, porque pues la verdad, ella siempre, siempre se ha dirigido muy bien con lo que es la prensa. Vamos a ver qué más encontramos por acá. Saludos.